Bueno, seguimos con el ciclo de entrevistas desde el stand de agritotal.com en Aprecid. En esta oportunidad estamos con Jorge Latuf, coordinador general de Acrea. Jorge, ¿cómo estás viendo el congreso? La verdad que ha tenido una gran convocatoria. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, realmente, bueno, impactado como nos tiene acostumbrado Aprecid con estos congresos, estas convocatorias. Mucha gente, mucho movimiento, una muy buena participación en relación en el auditorio, en las dos presentaciones en las cuales estuve. La verdad que mucha gente. Y bueno, la verdad que entusiasmo un poquito. Bien, esto se da en un contexto, o sea, ¿a ustedes los motiva el hecho de que se falta muy poquito para su congreso ver la cantidad de gente que vive en un congreso como Aprecid? ¿Siente el presidente de que pueden tener un éxito similar con CREA? Sí, normalmente estas cosas van midiendo el pulso. Te permiten ver cómo está el ánimo, el humor, las expectativas. Realmente es un año que se había presentado, se está presentando con cierta complejidad respecto a lo que han sido años anteriores. Entonces, teníamos un cierto grado de duda, lo hemos charlado varias veces con la gente de Aprecid también, respecto de cómo respondería el público objetivo para estas convocatorias. Y no, no, la verdad que gratamente sorprendidos. Los números que manejan de participación son más que interesantes. Y bueno, ahora estamos viendo en este momento la cantidad de gente que hay y está en todos los talleres y las disertaciones funcionando también, pero la verdad que no es que porque haya mucha gente acá y poca adentro. Hay gente en todos lados. Realmente una muy buena convocatoria, sí. Y esto nos deja de ser un desafío para nosotros. Y por otro lado, tener como un manto de tranquilidad y decir, bueno, la convocatoria viene bien y seguramente yo tengo las expectativas de que supere aún nuestras previsiones. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con el Congreso CREA, ¿cuáles son los puntos altos que cree usted que puede tener el Congreso y qué mensaje le puede dejar a la gente? A ver, este Congreso tiene la característica de mantener alguna continuidad con la secuencia que traíamos con los tres congresos anteriores, los tres últimos congresos, respecto a la necesidad de que la producción agropecuaria o el productor agropecuario, los empresarios agropecuarios, nos involucremos más allá de nuestro alambrado. Salgamos un poquito afuera, veamos la comunidad. Pero en este caso con foco al actor, la persona. Bueno, esto me parece que es una forma de encararlo, es el contenido similar, pero con una dinámica que también le va a dar una impronta muy... entendemos que es ciertamente novedosa y tiene que ver con los formatos. Va a haber presentaciones de quienes lo hagan a manera de título personal, digamos, disertaciones de 30 minutos, 40 minutos, pero también va a haber varios momentos en los cuales va a haber ámbitos de varias personas en simultáneo transmitiendo ideas, intercambiando entre ellos, muchos casos, presentamos ejemplos, disertaciones y ejercicios, va a haber que poner el cuerpo. Una de las cosas que creemos que es importante transmitir es que el Congreso tiene que transformarse en un espacio donde las personas que participemos seamos capaces de salir del rol del espectador, no estar sentados viendo cómo pasa el evento, sino dar un paso más y pasar a formar parte del mismo Congreso. O sea, hay que poner el cuerpo en acciones, hay espacios para que la gente interactúe, que la gente se vincule y queremos generar esto de ir más allá y tu ADN se ponga en acción, como dice Lima, ¿no? Exactamente. Un gran desafío, así que bueno, esperemos, nos vamos a encontrar allá a ver cómo les va. Allá los esperamos, realmente con mucho entusiasmo y con muchas ganas de recibirlos a todos y que pasemos tres días de la mejor manera posible y que salgamos todos fortalecidos. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Como a ustedes, muchas gracias. Gracias.